En la actualidad estar conectado es fundamental y casi necesario. Los teléfonos inteligentes, los coches inteligentes, acondicionamos nuestro hogar para ser cada vez más inteligente. Tenemos diversos dispositivos que hacen diversas tareas por nosotros, pero actualmente es muy importante también cuidar nuestra salud y nuestro tiempo de manera inteligente. Y para esto es indispensable tener un smartwatch. Sí, un reloj inteligente, pero tal vez estás pensando que para esto necesitamos desembolsar grandes cantidades de dinero para tener un dispositivo que haga todo esto y que sea preciso, que tenga GPS, Alexa, diversos sensores y que nos ofrezca una gran calidad. Bueno pues, no, no necesitamos gastar grandes cantidades de dinero para tener este dispositivo, porque el GTS 2 Mini te ofrece todo esto y más, por poco dinero. Si quieres saber más, no te vayas. Este es uno de los relojes más vendidos, ya que cuenta con muchos puntos fuertes. Primero que nada, su diseño. Desde su embalaje podemos darnos cuenta de que se han preocupado por ofrecernos algo de calidad. Y por menos de $2,000 pesos o $100 dólares, de hecho actualmente está en $1,699 pesos en el enlace que te dejo en la descripción. Algo así como $82 dólares. Como les mencioné, el diseño es bastante bueno. Cuenta con una pantalla de 1.55 pulgadas y un brillo de 450 nits, pantalla AMOLED, correas intercambiables de fácil liberación. Cuenta con un botón o corona que podemos personalizar para realizar diferentes funciones. La caja es de plástico con toques de aluminio y en este caso la caja por la parte de atrás es color rosa flamingo al igual que sus correas y un tono oro rosa en la parte de los biseles. También lo podemos encontrar en color negro y verde salvia, tal como mi GTS 2e. Tiene un diseño sin bordes y además cuenta con un cristal 2.5 de curvo. Es bastante ligero con un peso de tan solo 19.5 gramos. Cuenta con batería de larga duración de unos 14 días o hasta más. Yo personalmente con todas las mediciones activadas, GPS, Alexa, brillo máximo de pantalla, etcétera, me ha durado unos 7 días aproximadamente de uso intenso. Tiene incorporada la función de Alexa que me ha resultado bastante útil. Cuenta con más de 70 modos de actividad o deporte. Monitor de ritmo cardíaco con avisos de frecuencia cardíaca anómala. Monitor de saturación de oxígeno en la sangre. Control de calidad de sueño. Seguimiento del ciclo menstrual. Sistema de evaluación de salud PAI. Niveles de estrés. Control de respiración. Calorías. Pasos. Sumergible hasta 5 atmósferas. Notificaciones de diferentes aplicaciones. Control remoto de cámara vía bluetooth. Estas son algunas funciones con las que cuenta el reloj. ¿Qué piensan de todo lo que ofrece este reloj por poco dinero? La verdad, a mí esta marca Amazfit me encanta. Mi esposa y yo la usamos a diario y la verdad es que no podemos estar más contentos. Como ya les mencioné, es un dispositivo que para mí ofrece más de lo que pagas. Por lo que vale mucho la pena si estás buscando un buen smartwatch. Que sea de calidad, que tenga un gran respaldo en cuanto a garantía y soporte de la marca. Pues eso también, creo yo, es importante contemplar cuando compramos algo. Y bueno, espero les haya gustado esta reseña y escríbanme en los comentarios qué les parece este dispositivo y qué funciones serían las que más usarían ustedes. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias una vez más. Yo soy Elías y adiós. Gracias. 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 Gracias.